Oye, oye compadre, que paso, rico, vamos a empezar a bailar sabrosito, violicito, epa, fui, ya te lo fui Rico Siempre que voy a un baile a mi me gusta este sonidito, rasga que rasga y rasga cuando lo rasga saca polvito Siempre que voy a un baile a mi me gusta este sonidito, rasga que rasga y rasga cuando lo rasga saca polvito Mira como suena el sonidito, siento que lo hace muy bonito Mira como mueven las caderas, las mujeres salen a las bullangueras Mira como suena el sonidito, siento que lo hace muy bonito Mira como mueven las caderas, las mujeres salen a las bullangueras Oye, rico Salado, salado, salado Siempre que voy a un baile a mi me gusta este sonidito, rasga que rasga y rasga cuando lo rasga saca polvito Mira como suena el sonidito, siento que lo hace muy bonito Mira como mueven las caderas, la mujer salen a las bullangueras Mira como suena el sonidito, siento que lo hace muy bonito Mira como mueven las caderas, la mujer salen a las bullangueras Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.